Amigos de Farando la Soda, me encuentro con el temible Cuy. No digas eso, no soy tan temible. ¡Está bien! Soy temible. Primero te quiero felicitar porque lograste lo que tú tanto querías. Gracias. Mi casita, yo siempre quise una casita, así sea como la de los tres chanchitos de barro. ¿Cómo te digo, Mariana? Sí, por ahí mamita. No, ya tengo mi casita. Gracias a Dios. Lo que puse en redes sociales lo exterioricé desde el fondo de mi corazón. No me creó la gran cosa. De hecho, me considero sencillo, pero sí lo quise compartir porque no fue fácil, pero lo pude lograr. Yo también empecé desde abajo y mira, los sueños sí se pueden hacer realidad, aunque soy detrullado. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a toda la juventud que recién están comenzando para que puedan lograr sus sueños, puedan salir adelante? Ahorrar, loco. Ahorrar. Yo empecé ganando 100 dólares. De 100 dólares rentaba un cuarto, recuerdo, chiquitito, que ponía la ropa en cartones, la ropa apestada, la verdad, por la humedad. Y pagaba 80 en la renta y me quedan 20 dólares. Te digo, hace 15 años atrás, ¿no? Cuando recién vine acá a Guayaquil. No fue fácil, pero lo pude hacer ahorrando. Me costó la buceta y todo, pero ahorrando. Si es posible, pero ahorro. Un saludo para todos los seguidores, para de la suave. ¡Fuera de la suave! Gracias por todo, por tratarme súper bien. No me gusta la entrevista, pero ustedes hacen un trabajo espectacular. Felicidades. Gracias. Chao. Chao. Chao.